¿Cuál es la petición que tenemos que tener nosotros? A ver, ¿cuál es la petición que tenemos que tener? Bueno, yo les voy a leer un trozo de la Palabra de Dios para que sepamos qué fue lo que pidió Salomón. Mire, en capítulo 10 de la sabiduría dice, La sabiduría protegió al hombre que fue creado primero. ¿La qué? La sabiduría protegió al hombre que fue creado primero. Al padre del género humano después de ser solo. Y ello lo levantó de su caída y le dio el poder de su dominio, de dominarlo todo. En cambio, Caín, llevado por su ira, se apartó de ella. Caín. ¿Saben quién es Caín? Sí. El hijo de Adán y Eva. Por culpa del hombre, el agua inundó la tierra, pero la sabiduría la salvó de nuevo, guiando al justo Noé en un simple trozo de madera. Cuando las naciones se unieron para hacer el mal y fueron confundidas, la sabiduría escogió a Abraham, hombre justo. Lo conservó irreprochable ante Dios y lo mantuvo fuerte a pesar del amor que sentía por su hijo. Cuando Dios exterminó a los perversos, la sabiduría libró a Lot, otro hombre justo del fuego que cayó sobre las cinco de ciudades. En prueba de aquella maldad, todavía queda el desierto humeante, plantas cuyos frutos nunca maduran, y una estatua de sal que se levanta, como recuerdo de una persona que no creyó. Por haberse apartado de la sabiduría, esa gente no solo se hizo incapaz de conocer el bien, sino que dejó un recuerdo de su poco juicio, para que no se olvidaran sus errores. La sabiduría, estamos leyendo el libro de la sabiduría, capítulo 10, y dice, porque no se olvidó, la sabiduría en cambio sacó de apuros a sus servidores. La sabiduría en cambio sacó de apuros a sus servidores. Llevó por caminos seguros a Jacob, hombre justo, que huía de la ira de su hermano. Le mostró el reino de Dios y le dio el conocimiento de las cosas sagradas. Le dio éxito en sus trabajos y multiplicó el fruto de sus fatigas. Lo ayudó ante la codicia de sus opresores y lo enriqueció. Lo defendió de sus enemigos, lo protegió de los ataques de estos y lo hizo triunfar en el duro combate. Para que supiera que nada es tan fuerte como la piedad. La sabiduría no abandonó a José, el justo vendido, sino lo que lo libró de caer en pecado. Lo acompañó al calabozo, no lo dejó en la cárcel, sino que le entregó el cetro de rey. Le dio poder de sus opresores. Demostró la mentira de los que lo acosaron y le dio gloria eterna. La sabiduría libró a su pueblo santo, a su gente irreprochable de la nación que lo oprimía. Entró en el alma de Moisés, tu siervo, y con milagros y prodigios hizo frente a reyes temibles. Dio a tu pueblo santo la recompensa de sus sufrimientos. Lo condujo por un camino maravilloso. Durante el día le daba sombra y de noche era como la luz de las estrellas. Lo hizo atravesar el mar rojo a pie y lo guió a través de aguas caudalosas. Y sus enemigos, en cambio, los hundió y luego sacó del fondo del abismo. Y luego los sacó del fondo del abismo. Así los justos se apoderaron de las riquezas de los impíos. Alabaron, Señor, tu santo nombre. Y todo uno te dieron gracias porque tú los defendiste. La sabiduría enseñó a hablar a los mudos y soltó la lengua de los niños. Palabra de Dios. Esto es el capítulo 10 del libro de sabiduría. ¿Qué le parece a usted eso? Esa es la verdadera sabiduría, ¿no? La que el Señor nos enseña y nos muestra a través de la palabra. Por eso es admirable el caso de este rey Salomón que pide al Señor sabiduría para gobernar. Reconoce que él es incapaz. Cuando reconozcamos nosotros que somos incapaces, pues para eso podemos pedir a Dios. Dios no está lejos de nosotros, está a la distancia de una oración. Y podemos suplicar al Señor para que él nos dé lo que nosotros en ese momento necesitamos. Para todo necesitamos nosotros tener sabiduría. Sabiduría para elegir con quién una joven o un joven se van a casar. Sabiduría para pedir al Señor qué carrera escoger, qué carrera les conviene. Sabiduría para saber qué tener que hacer en un momento dado. O sea, la sabiduría es tan importante que nosotros podamos pedir al Señor esta gracia especial. Esto que el Señor nos está enseñando en este día. Pedir al Señor la sabiduría porque la necesitamos. Por eso no escatimar que nosotros en un momento dado pedir al Señor la guía, la dirección. Para que con toda seguridad sepamos que el Señor nos va a dirigir y que no nos vamos a equivocar. Sabiduría para tener iniciativas. Dios mío, Señor, iniciativas. Mire, usted está aquí en un... A ver, yo no tengo ninguna intención de decir otra cosa, sino la sabiduría de que Dios donde lo plantó, usted puede ahora saber que tiene la oportunidad de salir adelante. ¿Por qué? Porque hay... Y... A ver, a ver, escríbalo así despacito. Iniciativas. A ver, despacito. Iniciativas. Si tú comienzas a tener el encuentro con Jesucristo, va a haber una manera totalmente diferente de pensar. Y si no, pregúntele a San Pablo. Con todo ese conocimiento y que iba a ser... Y que era ya un... Maestro de la ley, ¿no? Maestro de la ley. Con un conocimiento del Antiguo Testamento. Tremendo, Dios mío. San Pablo, ¿quién era? Un conocedor del Antiguo Testamento. Ahora, por tener el conocimiento del Antiguo Testamento, él creía que a los... Los del camino, que así se llamaban los... Primeros cristianos. Primeros cristianos. Entonces, para sacarlos... ¿Cómo es que tú dices? Casi que del... Del moño, como dices tú. Para hacernos entender. Pues, él creía que era así la cosa. Sacarlos del moño, de las casas, de llevarlos presos, de no sé qué. Y preso es preso y el apellido es candado. Así decía el prefecto de mi pueblo. Preso es preso y el... ¿Cómo es? ¿El apellido? Es candado. Entonces, nosotros necesitamos entender, comprender. ¿Cuándo, cuándo tuvo San Pablo esa revelación? Cuando tiene un encuentro con Jesucristo. Se encontró con Jesucristo. Es que el encuentro con Jesucristo. Es la piedra angular. La piedra que necesitaba él para poder entender qué era lo que el Señor tenía para la iglesia naciente. Uy, Dios mío, la gran oportunidad. Por eso, les ruego. ¿Cómo dice Romano XII, mi amor? Por la tierna bondad de nuestro Dios, que se ofrezcan. Ustedes mismos. Como hostias vivas, santas y agradables a Dios. No sigan. A ver, con el dedito. A ver, hagan así los que me están viendo. No sigan la corriente del mundo en que vivimos. Transformense. Oigan, por la renovación de la mente. Para que puedan saber, a ver, con los deditos, lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. A ver, otra vez, lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. Entonces, ¿qué sucedió con San Pablo? Se encuentra con eso y plasma eso precisamente. ¿Pero por qué lo plasma? Por la inspiración del Espíritu Santo. Porque les voy a decir algo que estoy descubriendo. ¿Cómo le puedo decir yo a la Santísima Virgen, que sabe mucho de eso? Virgen purísima y castísima, antes del parto, hacernos humildes, mansos, castos. En pensamientos, palabras y obras. A ver, pensamientos. A ver, diga conmigo. El Padre piensa. Porque lo voy a dejar pensar a Él. Voy a cambiar mi pensamiento. El Padre piensa. El Hijo habla. Porque voy a dejar de hablar al Señor. Porque, Señor Jesús, sin ti nada puedo hacer. Yo te doy permiso que entres en mi vida para que ya no sea yo, sino tú en mí. A ver, y el Espíritu Santo actúa. ¿En qué actúa el Espíritu Santo? Cuando tú haces un servicio a tu ser querido, a la persona que tú amas. Le haces un servicio, una atención, el plato de comida y esa sonrisa. Siéntese, mi amor, para que coma. Como lo hace mi esposa, Dios la bendiga. Esa ternura y esa manifestación. Vamos, mi amor, a orar porque se nos hace tarde. Vamos a orar. Vamos a hacer el rosario, mi amor. Entonces, claro, con esas palabras uno tiene medio flujeritis y los hiritis aguda. Y entonces, claro, con esas palabras uno dice, uy, verdad, vamos a orar. Sí, mi amor, vamos a orar. Entonces, ¿qué sucede? Que podemos entender, Virgen Purísima, Castísima, antes del parto. Hacernos, Señor, humildes, mansos y castos. En pensamientos, palabras y obras. Pensamientos, el Padre piensa, el Hijo habla y el Espíritu Santo actúa. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo, mi amor? Bueno, en el orar de cada momento, de cada instante, pero no por nuestra propia fuerza y nuestra propia forma de ser. Esta mañana me desayuné yo muy bien. ¿Pero por qué? Porque hay alguien que me dice, venga, mi amor, para que se coma esta comidita. ¡Concha de Dios mío, Señor! Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, bendito sea Dios. Entonces, hasta la comida le hace sabe bien, porque hay una manifestación del Espíritu Santo. Dejar actuar al Espíritu Santo. A ver, otra vez, mis niños. El Padre piensa, el Hijo habla y el Espíritu Santo actúa. Vamos a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes. Fiesta, Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Ni siquiera pensado, no nos cansamos de pensar y recordar. ¿Qué fue lo que pasó con el capítulo ocho de Romanos con el Papa Pablo VI, Isidro? Vuelvanlo a decir, no importa. El Papa, una vez le preguntaron. Lo hemos dicho muchas veces. En una entrevista, un periodista le preguntó al Papa Pablo VI que si a él le quitara la Biblia, ¿con qué capítulo se quedaría? Y dijo muy acertadamente con el capítulo ocho de la Carta a los Romanos. Y es que, de verdad que le digo, querido rediguiente, que cuando tenga su tiempito, siéntese y cuidadosamente leas ese texto en todo el capítulo ocho de la Carta a los Romanos. Porque de verdad dice cosas tan extraordinarias, tan grandes y tan maravillosas. Y la convicción del regalo dado por Dios que es la salvación. Dice aquí un título que me encanta, es el subtítulo de la segunda lectura del domingo. Los que fueron allá a escuchar la palabra de Dios, no a conversar en la iglesia, ni a leer, ni a ver el celular. Bendito celular, gloria a Dios, que interrumpen por el amor de Dios. Escuchen, los que van a la celebración de la Eucaristía, sean reverentes. Usted tiene que tener ese celular apagado. ¿Por qué? Porque necesitamos estar muy atentos para que nada nos distraiga, ni hacer distraer a los demás. Mira esto, Romanos ocho. Nos predestinó para que reproduzcamos en nosotros mismos la imagen de su Hijo. ¿A quiénes? A nosotros. ¿Quiénes van a reproducir la imagen de Jesús en este tiempo? Usted, que está escuchando. Sí, señor. Mamá, que me está escuchando. Papá, que me está escuchando. Padrino, que me está escuchando. Uy, Dios mío, señor. Ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios, de aquellos que han sido llamados por él según su designio salvador. Todo contribuye para bien de los que aman. Romanos ocho veintiocho. Todas las cosas vienen a bien para los que aman a Dios. ¿Cuántas veces hemos repetido aquí eso? Romanos ocho veintiocho. ¿Cómo es? Todas las cosas vienen a bien para los que aman a Dios. Ajá, y así, cuando me daba una mala noticia mis hijos, entonces yo lo que hago es hacerlos repetir. Todas las cosas vienen a bien para los que aman a Dios. Y después, entonces, que repiten eso varias veces, entonces les digo, entonces les digo otro día que me vienen a contar un éxito que han tenido. Y entonces, repita conmigo, repita conmigo. Romanos ocho veintiocho. Todas las cosas vienen a bien para los que aman a Dios. Entonces casi que dicen, ah, con razón, ah, con razón, hombre. Lo que me pasó era precisamente para enseñarme. A ver, Romanos ocho veintiocho. Todas las cosas vienen a bien para los que aman a Dios. ¿Está escuchando? Repítalo. Todas las cosas. Esas, esas lágrimas tuyas, eso se va a convertir en perlas. Aleluya. Y son realmente muy poquitos versículos, pero qué contenido el que tiene. Oiga, Magdalena, que me está escuchando allá en Colón, Magdalena. Repita conmigo. Todas las cosas vienen a bien para los que aman a Dios. Romanos ocho veintiocho. Todos los que están allá en Colón los hablamos. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales él ha llamado de acuerdo a su propósito. Y a los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a tener, a ser como, a los destinó desde un principio a ser como su hijo, para que su hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Para que, para que se produzca la imagen de su hijo, uy, para que se produzca. En usted se tiene que producir la imagen de Jesucristo. Por eso tienes que andar bien presentadito, bien presentadita. Por eso tienes que andar, este, con, con su buena imagen. Usted es la nueva imagen de Jesucristo. Usted, mamá que está enseñando a su niño a rezar el rosario. Mamá que está enseñando, que está catequizando a su bebé. Dios mío, que va creciendo en sabiduría y en tamaño. Y entonces ese niño tiene una manera, tiene, a ver, escriban esa palabra, criterio propio. Fíjense que el versículo treinta dice tan bello, dice, y a los que Dios destinó desde un principio, también los llamó, y a los que llamó, los hizo justos, y a los que hizo justos, les dio parte en su gloria. Uy, repíteme eso, mi amor, es lindo. Ese es el versículo treinta de este Carta a los Romanos, capítulo ocho, ¿verdad? Ajá, treinta. El versículo treinta, sí. Uy, qué lindo. Dice, a los que Dios destinó. A los que Dios destinó. Desde un principio. Desde un principio. También los llamó. También los llamó. Y a los que llamó, los hizo justos. Y a los que llamó, los hizo justos. Y a los que hizo justos, les dio parte en su gloria. Y a los que hizo justos, les dio parte en su gloria. Por eso, Dios ha querido, y quiere, y anima, y desea. Por eso, el Señor, hay algo que dice esto muchas veces. Y si dirá, cuando regrese, a ver, cuánto desearía que estuviera ardiendo. A ver. Vine a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que estuviese ardiendo. Aleluya. Pero antes, vine, dice el Señor en el Evangelio. Vine a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que estuviese ardiendo. Cuando él venga, que encuentre ese ardor. Dios mío. Pero vine a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que estuviese ardiendo. Pero antes tengo que pasar por un bautismo de fuego, o sea, de sangre. Por eso el Papa San Juan Pablo II en la encíclica nos dice que el Espíritu Santo viene a causa del derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto, un conjunto de riqueza, todo lo que el Señor nos ofrece a nosotros en el Evangelio. Y eso es para cada uno de nosotros. Por eso la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. La palabra es la que nos va a dar, a cimentar realmente en la fe verdadera y auténtica. Para que cuando el Señor venga encuentren fe en la tierra. Porque hay una pregunta en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18. ¿Será que encontraré fe cuando venga el Hijo del Hombre? ¿Encontrará fe en la tierra? La gran pregunta del Señor. Entonces, por eso la fe nos tiene que venir a nosotros por oír la palabra de Dios. Y esa es la que nos va, la palabra de Dios es la que nos va a cimentar realmente en la fe. Damos gracias a Wilmer que está en sintonía. Y bueno, a toda la gente que está en este momento, en esta experiencia que el Señor nos regala. Mire lo que dice, bueno, vamos un momentico. ¿Tenemos? Sí, bueno, ya viene Monseñor. Estamos orando para que el Señor le dé la salud. Usted se ha unido a esa oración. Aprovechamos este momento para decirle al Señor Jesucristo que te rogamos, mi Señor, que tengas a bien la súplica que todo el pueblo le hace. Y que a través de esta estación muchas personas oran para que el obispo tenga salud. Ese es un regalo precioso que Dios nos quiere regalar para que nosotros como discípulos del Señor, como instrumentos de Dios, como bautizados, como confirmados, como los que hicimos la primera comunión, los que tenemos la experiencia de la consagración al matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, toda esa gente, estemos en oración. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver la salud de nuestro obispo. A ver. ¿Viene? Ahí está. Pase adelante. 31 de julio que celebramos hoy es la fiesta de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola pasó de una vida de frivolidad, de mundanidad, a una vida de espiritualidad y a una vida de discernimiento místico. Fue el fundador de la Compañía de Jesús y sus obras se pueden sintetizar en la obra maestra de los ejercicios espirituales. San Ignacio de Loyola, además de fundar a la Compañía de Jesús, dio una inspiración muy importante para el desarrollo de la teología y de las ciencias eclesiásticas en su época. De Él somos herederos todos nosotros, no solamente los jesuitas, sino toda la iglesia, de la teología del discernimiento, que nos permite, con la fuerza del Espíritu Santo, entender los designios de la salvación de Dios. Su lema, amar y servir, en todo amar y servir, nos ayuda a entender, imitándolo a Él, cómo hay que seguir a Jesucristo, con todo el amor y con toda la disponibilidad de servicio. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros y hoy aprovechamos también para felicitar a todos los miembros de la Compañía de Jesús. Que Dios les bendiga, les haga fructificar en santidad y con muchas y santas vocaciones. Qué bien, qué interesante de verdad, hoy un día tan especial y tan extraordinario, ¿verdad? El día de San Ignacio de Loyola y es el fundador de la Compañía de Jesús. Jesús siempre me llamó a mí la atención, esa compañía, o sea, pues, claro, porque teníamos una compañía en esa época, en el principio de recién casada, y siempre oías la compañía, la compañía. Y cuando descubro que había esta gran compañía que es la comunidad de la Compañía de Jesús, y oye, qué simpático ese nombre, ¿verdad? La compañía de Jesús, y qué bueno que nosotros, o sea, podamos aprender y comprender que este le dio una impresión, tuvo un trabajo muy especial para la teología del discernimiento dentro de nuestra iglesia. Y con un lema muy importante, amar y servir, amar y servir, amar y servir, porque a veces servimos, pero no amamos, o amamos, pero no servimos. Entonces, qué bueno que es un conjunto, ¿verdad? Amar y servir. Mano derecha, mano izquierda, amar y servir, que todo vaya acompañado del amor, porque a veces servimos y no tenemos... Ternura, el amor, el amor para corregir en un momento dado, sino que, no, 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 se meta ahí, no se meta ahí. Dios mío, Señor, con ternura, ¿cómo va a corregir usted así? No, Señor, usted es un instrumento de Dios. Entonces, mire, por eso le vamos a decir al Señor, a San Ignacio, toma, Señor, vamos a decir como San Ignacio, toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento. Toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer, tú me lo diste a ti, Señor, se lo retorno. Tú me lo diste, a ti, Señor, te lo retorno. Todo es tuyo, dispone de ello según tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que estas me bastan. Dame tu amor, gracias, perdón, dame tu amor y gracia, que estas me bastan. Amén. O sea, que si tenemos amor y tenemos la gracia de Dios, es suficiente. Suficiente, sí, Señor, y si no, pregúntele a San Ignacio a ver qué le va a decir con respecto a eso, es especial. Dígame, nosotros cuando pedimos, ay, Dios mío, es que somos tan imprudentes. Entonces, una persona que llegó llorando al grupo y entonces del grupo, esa persona necesitaba, era que le cobijaran, que le dieran una oportunidad de, bueno, mejor dicho, de ser recibido con amor. Dios mío, Señor, mira, la Biblia suya, aquí se viene con Biblia y si no, no se viene. Dios mío, Señor, cómo hacemos nosotros para ser así, así somos. No se preocupe, que le estoy hablando de lo que nos sucede. Por eso necesitamos los tropezones, por eso es que necesitamos tropezarnos, para que entonces el Señor nos va enseñando y entonces nos va enseñando a tener, por eso necesitamos esta experiencia que la tuvo San Pablo. Por ejemplo, les ruego por la tierna bondad de nuestro Dios que se ofrezcan, oigan que se ofrezcan ustedes mismos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No sigan la corriente del mundo que vivimos, transfórmense por la renovación de la mente para que pueda saber lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. El Señor Isidro se está acomodando como padre, ¿qué es lo que pasa? Se nos fue el tiempo, todavía falta un poquito, pero tenemos un compromiso y debemos ir a cumplir ese compromiso. Vamos a saludar a la niña de Lorna, su niña linda, que se está hablando de bachiller. Y entonces Lorna es del grupo de nosotros, de un grupo que se llama Éfeso. Y de una manera muy especial, muy amiguita de nuestra hija, de Carle. Muy amiguita, amiga de niña, desde niña, desde niña. Estudiaron toda la primaria y toda la secundaria juntas, así que es una bendición de Dios. Y así que saludamos a Lorna, saludamos a su esposo y a la niña que se llama Génesis. Y saludamos a su esposo que ahora está viendo muy bien porque tuvo la bendición de que el Señor la cuidó en esa operación que se hizo de la vista. Y entonces ahora yo no quise mirar, ¿cómo se llama? Y no, 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 usted no me mire, ¿por qué? Dice no, porque se me ven las arrugas, porque ahora sí me las veo, ahora sí me las veo. Bueno, nos vamos entonces con este momento tan especial que el Señor nos regala aquí en esta gran estación que nos permite que podamos llegar a ustedes a través de www.radionatividadtv.com y todas las cosas que se ven aquí en este escenario bellísimo que el Señor nos ha preparado para que podamos decir, ¡hay fiesta en el cielo! Cuando un pecador se arrepiente Hay más alegría en el cielo Qué bueno saber que tenemos la oportunidad de arrepentirnos para que haya fiesta en el cielo porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos, de verdad, que bendición de Dios Así que tenemos la oportunidad una y otra vez de volvernos al Señor Dios espera justamente de nosotros una sincera conversión, cambio de cada una de nuestras vidas Por eso el Señor nos dice, cambien su manera de vivir y así cambiará Cambien su manera de pensar y así cambiará su manera de vivir Y sabrán lo que es bueno, justo y perfecto y lo que le agrada a Dios Siempre se lo decimos al Señor cuando recibimos la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Hágase tu voluntad ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Porque sepamos nosotros que es lo bueno, perfecto y agradable a Dios Entonces de eso tenemos que estar siempre pendientes de poder ser Personas que le agrademos todos los días y cada momento a nuestro Dios Vivir para Dios, vivir para Dios Por eso qué buen lema el que estamos aprendiendo hoy de San Ignacio de Loyola Amar y servir Amar y servir Amar y con una compañía para que sepan Bueno, le damos gracias a Dios Mire, quiero pedirle a los amigos míos, a mis hermanos Una oración por mi hermano Gonzalo Para que el Señor le dé la salud Un regalo precioso Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde La salud es un regalo de Dios Así que entonces, cuidemos nuestra mente Porque, ay Dios mío, cuántas cosas pensamos Nos vamos entonces, Isidro Y será hasta el próximo programa Cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes Pidiéndole al Señor que Él nos bendiga a todos Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo A la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén A esta hora los esposos Ali e Isidro Abraham En buena música Nos vamos escuchando Radio Natividad